Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre y eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercepción ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre del dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, guía mis pasos, llévame al cielo, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Guía mis pasos, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida.